Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Si en el deporte o en el arte vas a la fama Tendrás amigos, tendrás la dana Si mala racha te visita vas al olvido Y tú podrás descubrir que no hay amigo Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Es de que te necesitan tienes amigos Cuando no te necesitan es muy distinto Si tienes tus ideales vale la pena Y dirán cuando te mueras Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, si no está roto Si puedes hacer favores, son tus amigos El día en que tú no los hagas, son enemigos Si gozas de buena plata, no los agradas Y si caes en la desgracia No está en nada Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto, tú lo podrás comprobar Si, si, seguro si te pegas en la loto Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto Siempre moni, moni, moni Tú eres sabroso Y te dicen contigo siempre yo gozo Amigo es un peso en el bolsillo Si no está roto Si estás arrancado y estás pelado En menos de un segundo no hay nadie a tu lado Y te dicen contigo siempre yo gozo Y te dicen contigo siempre yo gozo Claro, si yo tuviera un millón Tuviera un montón de amigos Y si no se mora De seguro todas las nenas las llevaba conmigo Y la llevo pa' Colombia Y la llevo a Panamá, Panamá, Panamá Y la llevo para Venezuela Y me quedo en Puerto Rico Pero no te preocupes porque tú y yo estamos pelados Pero lo vas a pagar con ¿Cómo? ¿Quién? Mi espina ¿Quién yo? Claro que sí Viene toditos en su casa Viene, viene Con la mano arriba Con la mano arriba Ey, 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 ey No tolces 100, 800, 100 6, 8, 8 0, 3, 8, 6 Y somos PS3 Ah Va a seguir Te lo dije Yo le voy a decir Con ese amigo no cuento más Llámame a un amigo y no responde Porque te debe Y yo le voy a decir Con ese amigo no cuento más Y si un amigo no te ha sido fiel Mejor cámbialo por otro Y que sea pronto Y va a seguir La fiesta con Villarín y Salsa Proye 187-688-0386 Y no te preocupes porque Gaby y yo Estamos pelados Pero esto lo paga ¿Quién? PS3 Ah ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado A mí me tienen pegado, pegado, pegado Estoy enamorado Oye mis amigos preguntan ¿Qué rayos me pasa? Que ya no salgo con ellos Ahora siempre estoy en casa Y habla que se habla por el celular Hasta por la madrugada Y es que ellos no entienden No entienden lo que me pasa Que ahora tengo un nuevo amor Y las cosas cambiaron Ahora sí voy a salir Tiene que ser acompañado Y cuando ella no está a mi lado Prefiero quedarme en casa Y ellos todavía no entienden No entienden lo que me pasa Estoy enamorado Desde que yo estoy con ella Yo no quiero estar solido Quiero estar siempre a su lado Estoy enamorado Y mira me pongo la una Cuando no está conmigo ¿Y qué? Esa niña me tiene loco Me tiene bien echolado Oye mis amigos en la calle Y me pregunta ¿Qué rayos hay me ha pasado? Esa niña me tiene loco Ay yo no sé 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 Lo que tiene ella Qué muñequita más bella Que me tiene trastornado Y 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 me tiene trastornado ¡Gracias!